hola compañero compañera de era bueno en esta ocasión esto va dirigido sobre todo a mis compañeras de era así porque porque hoy te voy a hablar de el proceso de la menopausia el proceso de una menopausia tan natural como todo lo que nos tiene que suceder en esta vida si sos si somos mujeres si por lo tanto tiene que ver no no tiene por qué hacer este tan costoso sufrido entonces éste dije voy a dejar grabado este vídeo para que si vos estás entrando en este proceso si puedas verlo las dice que te haga falta para que para evitar que te hagan esos calores fuertes y todo tipo de síntomas que les suelen estar a una mujer porque porque el cuerpo está acostumbrado a menstruar y como una descarga sí y ahora empieza esa descarga ya no es necesaria por lo tanto este el cuerpo tiene que reacomodarse entonces vamos a ayudar a tu cuerpo a que se acomode más rápido sí a que vuelva a estabilizarse ya sin menstruar por eso vamos a fortalecer a tu cuerpo si lo que vamos a hacer como yo no tengo uno por uno no tengo uno por uno de las personas que van a ver este vídeo entonces lo que te voy a pedir es que te conectes conmigo simplemente pienses en tu línea media si la parte del cerebro la médula espinal la línea media que te enseño siempre está en el medio del cuerpo pienses en eso y vas a hacer una conexión conmigo pensas en mi línea media es una conexión es un pensamiento de conexión entre tu línea media y la mía para que yo pueda naturalmente hacerte un impacto que vamos a hacer ahora voy a dar la orden de que se ha impactado en tu cuerpo exactamente la cantidad la potencia de gauss esos son este la fuerza de los imanes y imanes virtuales de entre 5.000 gauss y 10.000 gauss que se han impactado si exactamente la cantidad de gauss que vos requieras ni más ni menos sí para que sea tu inteligencia física que lo regule voy a dar entonces la orden de que sean impactados lo mismo con el tiempo de duración si de entre 10 minutos y 30 minutos aproximadamente o si tu cuerpo requiere una sola impactación y si no podemos dar la orden de que sea tu cuerpo el que utilice estos imanes hasta que pase todo el período menopáusico hasta que esté estabilizado tu cuerpo dada la orden lo único que tiene que hacer es hacer esa conexión conmigo vamos a dar la orden vamos a dar los padres y esos padres biomagnéticos que yo suelo utilizar para aminorar todos tus síntomas entonces el que vamos a impactar es hipófisis y hipófisis el norte y útero en sur ese es el par más importante este par que queda activado si despolarizando en todo momento tu cuerpo hasta que pase todo el proceso menopáusico si el segundo par que vamos a impactar es tensor de la fascia lata tensor de la fascia lata norte a la derecha sur a la izquierda el tercer par que vamos a impactar es piñal bulborraquidio si bueno piñal bulborraquidio piñal norte bulborraquidio sur vamos a ir a al cuarto par que sería pudendo pudendo si norte a la derecha sur a la izquierda que tu inteligencia física vaya tomando nota porque es lo que está haciendo luego vamos a impactar cervicales en norte si y deltoides el sur bueno y ahora vamos a vamos a impactar tres pares que son sobre los emocionales son puntos del cuerpo que generan que vaya dando respuesta a estas tres emociones que suelen surgir cuando uno está en este proceso menopáusico entonces cava cava norte a la derecha sur a la izquierda para la ansiedad para que no nos surja esa ansiedad esos días y que sea mucho peor todavía así lo segundo va a ser este de un par que se suele colocar para equilibrio emocional si es muñeca muñeca tibia inferior si en las muñecas y en las tibias si de las piernas luego para la impaciencia porque las mujeres nos ponemos muy impacientes vamos a impactar timo ovarios si otro par y por último vamos a darle a tu cuerpo a tu inteligencia física esa orden de que utilice estos imanes virtuales como dijimos la cantidad de gauss entre 5.000 y 10.000 gauss las que mejor le venga a tu cuerpo si hipófisis hígado para que para que estés mucho más neutral antes de este proceso durante y después muy bien mira este vídeo las veces que te haga falta si si tenés esos calores y te sentís incómoda cualquier este tipo de cuestiones que estés pasando mira este vídeo y por favor te lo pido compartirlo compartirlo con personas de tu entorno que para que realmente este beneficio llegue a muchas mujeres porque la verdad que estar en este ya en el 2020 si esté contando con la bioenergía aurea con este servicio que estoy dando de forma gratuita y permitiendo que haya personas que esté pasando por esos síntomas que son tan desagradables y así que bueno compartir vídeo y si te gustó si te aportó beneficios escribí acá abajo escribiste también a mi canal de youtube estoy en tiktok bueno en facebook buscaba seguirme en las redes sociales y compartir y expandir bien orgía aurea conmigo ojalá que te haya gustado y que te sirva y que sea de utilidad un abrazo gigante nos vemos en la próxima chau chau